Hola amantes del cosplay, en este vídeo traemos a las cinco ganadoras del certamen Miss Magazine 2020 en trajes de baño inspirados en diferentes razas de perros y gatos. El certamen Miss Magazine está organizado por la prestigiosa revista Jan Maga, de la que han salido una gran cantidad de idols, actrices y cantantes. Horicon News se cola en exclusiva en el sitio de rodaje de Jan Maga Web. Las ganadoras de Miss Magazine 2020 son, por un lado, Haruka Arai, Masakura Goto y Hina Kikuchi, con los tres premios principales, y por otro, Nagisa Hayakawa y Riko Otsuki, que se llevaron los dos premios especiales del jurado y los lectores. El número de chicas que participaron en el certamen, fue un total de 2.788. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.